¿Quién es más sociable? Lucas ¿Quién ha ligado más? Empate ¿Quién es el que manda? Este, está aquí Lucas No puedo ser un prepotente ¿El más enfadica? También, también ¿El que primero pide perdón? También ¿El más presumido? Los dos ¿Y quién es más sensible? ¿El que siempre llega tarde? ¿El más fiestero? ¿Que yo llego tarde? La anterior promoción te gané ¿Yo? Te gané la anterior promoción Te gané la anterior promoción, lo debo contar Te gané, lo tengo apuntado Increíble, tío Te lo tengo apuntado, le gané No, 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 le gané, lo tengo apuntado, te lo voy a enseñar, te lo voy a mandar Si los días, la hora, la entrevista iba Lo apunté con el Pepe Y digo, ¿el día que nos diga algo? No, con el Pepe no, con el José Mari Pero el día que nos diga algo ¿Ayer llegó 40 minutos tarde una entrevista, la primera? Ayer, ¿por qué no? Ayer fue, ¿no? Ayer me quedaba con el programa yo del tiempo Pero así El más fiestero Y la última, el más desastre ¿El más desastre? Sí Ayer se lo olvida todo ¿Yo? Ayer mi perfecto siempre Se lo olvida todo ¿Ayer está la gafa? ¿Dónde está la gafa? Ayer, si el desastre con eso, sí ¿Claro? Si el desastre con eso, sí Ahora, si el desastre del trabajo Que se le olvida todo A mí se me olvidan las cosas De materiales Tú entras a mi habitación y estás todo ordenado Tú entras a la de ahí y flipas en colores No, 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 no me caso Siempre da ropa Te abro la maleta ahora mismo Y te fijas la perfecta todo Perfecto Tú verás que te voy a ir en mi casa con varios Y con los niños todos los días Que me dicen que soy un general Y dije yo, que esto no es un museo Pero las cosas de los demás Pero lo tuyo ¡Oh!